El Día del Tolbero Buena gente, como le va? Bueno, acá estamos con un video nuevo esta vez vamos a mostrarles un poquito lo que es el día del Tolbero va a ser cortito el video, pero bueno les quería mostrar eso les voy a mostrar todo de acá dentro la cabina con las tomas de acá dentro así bueno, los veo con el video espero que les guste bueno y adentro no 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 a la vuelta no bueno gente concluimos el video espero que les haya gustado fue cortito les quería mostrar el día del tolvero lo que se hace no es mucho no es aburrido no se rompe nada pero bueno eso ya creo que este es el último video de la soja y después vamos a empezar con el maíz y el sorgo así que nos veremos en el próximo video hasta luego